Estoy muy contento de pertenecer a esta institución, a este grupo de jugadores y pues bueno, significa un reto muy importante, una revancha deportiva, digamos cada año tiene la posibilidad de tener revancha en el fútbol, eso es lo bueno de esto. La verdad llegué a un cuerpo técnico que desde el ámbito que manejan todo demasiado cuidado, pues desde el tema científico hasta el tema emocional, psicológico, el trato que tiene Gabriel con los jugadores es impresionante, yo no me ha tocado un técnico así de joven y con ese trato de que es más un compañero aparte de técnico, yo me fijo a corto plazo en ser titular en este equipo, que eso es a corto plazo, a mediano plazo conseguir una calificación a la leguilla y a largo plazo pues los campeonatos, ayudar a ascender a este equipo. Híjole, es una experiencia única eso, o sea, pues tú sabes lo que significan los arbitrajes, lo que significan las canchas, el clima hostil de ir a Sudamérica, que es otro boleto y luego imagínate estar en el estadio, aunque sea en la banca, en la final de la Libertadores contra River Plate, que es en el monumental, o sea, es una cosa impresionante. Tuca Ferretti, o sea, ha sido alguien fundamental en mi carrera, en el tema de la enseñanza, o sea, cuando sales logras ver muchas cosas que por tenerlas ahí en casa no la ves, como dicen, pero, pues qué te puedo decir, o sea, estuvimos en tantos finales, en tantos semifinales, ganamos tres, perdimos otras tres, con K-Champions perdimos, o sea... Sí, él fue definitivamente el que más me ha dado armas para lo que soy hoy en día, Hugo Ayala, Israel Jiménez, no, te puedo mencionar en serio como 40. Ahora que viene Guiñac, hice una gran amistad con él en Tigres, tuve unos años, Javier Aquino, Manito Zamora, o sea, mejor dime por equipo si te digo quién. Recuerdo mucho el Barcelona de Guardiola, ¿no? Que a todos nos encanta ese, y a la vez recuerdo la verticalidad del Real Madrid, entonces me gustaría combinar todo lo mejor del mundo, pero veo ahora el Manchester City. Me gusta mucho la posición del balón, la gente que tiene buen trato de balón, que tiene buena técnica, creo que ese sería mi ideón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!